¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí están los bichos de pérdida! ¡Bichos de pérdida con la estrella de vecinos porque dicen que cuando no le toquen, que se soñan! ¡Aquí están los bichos de pérdida! vamos a reconocer a usted le gusta brindar espectáculo a usted siempre le gusta que se todos brindan espectáculo y claro aquí está, señores y señores, venga el aplauso venga el aplauso dice el saludo la música madre ya para el señor presidente Jorge Miranda a la misma novio eso, solamente mi compa Daniel Nolars con la piel es el más ahora es la jugada, señores y señores se va el infiernito aquí a la despedida en esta tierra, en este terreno de San Gabriel Las Palmas, se va el infiernito deja su casa, Rancho Los Incomparables para irse a su nueva casa de Rancho La Misión quiero decir ¡Gracias! 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 ¡A bien! ¡Un patrón! ¡A bien! ¡A bien! ¡Ay, Dios mío! ¡A bien! ¡A bien! ¡Más vacío! ¡A bien! ¡Vásemos mi papá! ¡Véntas a los chicos! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Cuidado que paso! ¡Cuidado que paso! ¡Cuidado que paso! ¡Cuidado que paso! ¡Se está calentando la noche! ¡Las noches se están poniendo! ¡Ya los tiene con veras! ¡Cuidado! ¡Cuidado muchachos! ¡Alguien tenía que hablar de ese señor ¡Para médicos! ¡Para médicos! ¡Para médicos! ¡Para médicos! ¡Aquí hubo un rapide! ¡A ver, para médicos! ¡Hay un amigo! ¡Para médicos! Solamente la salsa se les va a pasar a cobrar cabello ahí en su lugar. ¡No es cierto! ¡Échale! 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 ¡Niños! ¡Pasen, niños! ¡Pasen! ¡Échate con el miedo! ¡A ver! ¡Esto va a regalar! ¡Ay, les va a regalar el presidente! ¡Venga! ¡Ay, les vamos, chicharrones! ¡Órale! ¡Órale, chicharrón! ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Míralo más, chicharrón! ¡Ahí les va, chicharrón! ¡Bella paz! ¡Muy alegre! ¡Bella paz! ¡Bella paz! ¡Muy alegre! ¡Bella paz! ¡Elegante! ¡Chaleco de protección! ¡Bien puesto! ¡Aquí lo está tomando la cámara! ¡Lente inteligente! ¡El Black Bull! ¡Lente que sigue a todos lados! ¡A rachos los incomparables! ¡Aquí está este hombre! ¡Bella paz! 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 ¡ ¡Aplausos! 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 Ahí está ¡Bel aplauso! ¡Bel aplauso para El earthm sape ¡Vamos! ¡Listo! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! Aquí está entonces, aquí está el Zarco, está con su equipo de trabajo, está Diablo, regalme el aplauso para despedir a esta gente, qué buen trabajo hicieron, qué buenos toros, qué buenos clientes, se dio el espectáculo inteligente, aquí la cool, la gente que sigue a todos lados, arrancha los incomparables. Gracias. Por ahí estaba para jugarse sin pretal, este secreto de amor, pero mi cliente pues no maneja ese estilo, dice que le ponga pretal, pues le vamos a poner uno de un hilo, ahí para que se caiga de esa dinastía, estos quietazos recios, secreto de amor le tocó en el sorteo, vamos a ver, aquí está este ejemplar pretal. ¡Ahí está el rico! ¡Ahí está la pelea! ¡La pantalla buena! ¡Gallito aprieta! ¡Gallito castiga! ¡Se va a callitarlo! ¡Se va a quitarlo! ¡Quítaselo! 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 ¡Étodo aprieta! ¡Cont好!